Estamos aquí una vez más para reivindicar aquello que es de todos y de todas, que son nuestras pensiones públicas. Tenemos una lección muy sencilla, podemos tener pensionistas pobres o pensionistas que puedan, en este caso, ganar un poder adquisitivo, que es aquello que les tiene que conferir el Estado. Están reivindicando justicia, están diciendo que tenemos pensiones que no son dignas. Más de 5 millones de pensionistas están en la exclusión social, lo que están pidiendo es de justicia. Se adquieren que, como mismo, las pensiones se revaloricen con IPC, con todo el Congreso, con todo el Congreso, y siguen con todo el Congreso. Hoy venimos a reivindicar que se cumpla la Constitución del 78, eso de la que algunos se llenan la boca, pero que después la incumple. Queremos que pensiones dignas para la gente digna, queremos que se revaloricen conforme al IPC, que es lo que corresponde. Hay un valor muy importante en política y es la coherencia. Hay que hacer las cosas. Cuando se está en el gobierno, igual que cuando estabas en la oposición. El Partido Socialista prometió a la oposición que iban a subir las pensiones con el IPC, que iban a subir las pensiones con el coste de la vida, para que nuestros mayores puedan llegar a fin de mes con facilidad, puedan dignificar sus vidas y las de sus familias. Y ahora tiene que cumplir.